...hombre del tenis que está viviendo en España en su paso por Bahía Blanca, por las instalaciones de Uno Bahía Club, de la mano de la gente de tenis. Hay, bueno, unas palabras para disfrutar cuando un bahiense va al exterior, emigra y realmente se capacita y después tiene la cortesía de volver y compartir todos sus conocimientos. Auspicia Real Color, todo lo que necesitas para tu PC y productos electrónicos con insumos, todo lo encontrás en Real Color, en Sarmiento 185, Real Color, siempre el mejor precio. Bien, de la mano de tenis hay Maximiliano Ritaco, en Bahía Blanca. Sí, la verdad que estoy contentísimo con la visita a Bahía, con la recepción de la gente, con la aceptación que ha tenido el curso y sobre todo con poder transmitir esta experiencia y lo que pudo haber cosechado en los últimos 14 años en España. Surgió justamente como pasan casi todas las cosas hoy, que es por la dimensión virtual, que es internet y es el espacio que creó Adrián Santillán en Tenisay, que por Facebook me llegó una invitación y empecé a enterarme de cómo iba todo por Bahía y generar un lazo a través de esta página con él y aprovechando mi venida a Bahía Blanca por cuestiones académicas con la Universidad del Sur, nada que ver con el tenis. Entonces me dice, ¿por qué no aprovechamos y transmitís un poco tu experiencia y lo que estamos haciendo en España? Y ahí fue donde empezamos a fraguar toda esta pequeña gran idea de poder acercar cosas como decíamos hoy, que tal vez se quedan en Buenos Aires y que no llegan hasta el interior del país y establecer un puente de conexión entre estas dos, vamos a llamarlos regiones, tan interesantes del mundo como puede ser la zona bonaerense de la provincia de Buenos Aires y la zona granadina de Andalucía, España. ¿El tenis te alejó de Bahía y el tenis te trae? Sí, sí, efectivamente. En realidad me alejó físicamente, mentalmente uno siempre está y se acuerda y tal vez a la distancia se valoran más cosas que estando en la ciudad, pero sí, me trae. El tenis me trae y me siento muy afortunado en que lo mismo que me sacó, que sea lo mismo que me trae. Si nos centramos en lo profesional, resultados, rendimiento, que creo que es lo que a la gente más le interesa, porque lamentablemente o afortunadamente hoy vivimos por los méritos que en rendimiento y resultado vamos logrando, pues nada, a mis espaldas llevo algunos campeonatos de España con dos jugadores que fueron muy importantes en mi carrera como entrenador, como son Roberto Carvallés Baena y Pilar Domínguez López. Ambos actuales en el circuito profesional de la ATP y de la Huita. También campeonatos de España, un campeonato de España por equipos. Y bueno, campeonatos internacionales, un Wimbledon de Roberto Carvallés Baena en Madrid, Wimbledon Junior. Un Roland Garros Junior, de Roberto también hace dos años atrás en París. Y bueno, son palmareses, son cosas que muy difícilmente me vaya a olvidar. A nivel personal como jugador, estar entre los primeros 150 jugadores de España o jugar, tal vez no en ranking, pero verle ganar a jugadores que estén dentro de ese ranking. Haber sido campeón de España por equipos en la B, en la división B y ascender a primera con la Real Sociedad de Tenis de Granada. Ser campeón de Andalucía de universidades con la Universidad de Granada. Y algunas cosas que me puedo olvidar, pero básicamente las primeras que se me vienen a la cabeza son esas. ¿Te animás a pedir algo más en el tenis? Bueno, a nivel personal, no. No, porque a través del tenis he llegado a objetivos que yo creo que nunca me hubiese ni planteado. O sea, yo nunca hubiese imaginado todo esto que te estoy comentando. Pero sí me gustaría que así como Roberto ganó Roland Garros Junior, que lo haga con el Roland Garros Senior, ATP, profesional. Y ese día estar en el palco festejándolo con él, que no me lo voy a perder. O otro gran glam, pero bueno, ya ese sería coronarme. ¿Cómo era tu relación con el tenis acá en Bahía? ¿En una palabra? Bueno, habría que dividirla en dimensiones. Buena, buena. Si dividimos la escala en mala, regular, buena, muy buena y excelente, buena. ¿Pero no te llenaba? No, no, por supuesto. ¿Dónde jugabas? En esportiva. Soy jugador de esportiva, sí. Yo voy a esportiva cuando no me ven. Suelo ir al club cuando no hay gente. Me gusta reencontrarme con la institución, con el club a solas. Porque tengo demasiados recuerdos. Hay incluso recuerdos muy emotivos. Vivía enfrente. Me despertaba a la mañana, abrí la ventana y veía el club. Entonces todo eso me une a un barrio. Me une a una institución, a un club, a recuerdos. Después de haber ido solo, puede que vaya cuando hay gente. Pero al principio siempre que voy, cuando vengo a Bahía, que he venido cuatro veces, en lo largo de 14 años. Las últimas dos veces fui de noche. Y estaba oscuro el club. Y fue un momento increíble. Cuesta por... Sí, cuesta por... Sí, porque España hablaremos el mismo idioma. A mí cada vez se me está pegando más el de allá. Pero... Pero somos distintos. Y hay códigos distintos. Y la idiosicracia es otra. Y allí hay estado de bienestar. O todavía queda. Estado de bienestar. Y allí lo público es muy fuerte. Y lo privado todavía está relegado por detrás de lo público. Y eso se nota en el ámbito deportivo, en el ámbito universitario. A nivel empresarial. Y también yo noto un corte más humanista. En la idiosincrasia social española. La gente en general todavía se suele manejar por una serie de valores y principios. Que están muy fijos y muy rígidos en lo que es la identidad española. No del español propiamente dicho. Siempre me da la sensación de que yo tengo que retornar. Pero nadie va. Sacando a Alberto Marona que estuvo allí conmigo trabajando y demás. El resto, todo el mundo me espera. A mí me encantaría que... Me encantaría que a través de este convenio que estoy... Bueno, que ya es una realidad. No es que estoy gestionando. Es que vengo como delegado de la Federación Andaluza de Tenis. Y en mi mano traigo un certificado. Que me tengo que sentar con el presidente de la Federación Bayense. Para materializar simplemente en el papel una serie de líneas de actuación. Pero el marco general ya está hecho y ya es una realidad. Eso no tiene que fraguarse. Falta el intercambio de cartas con firmas ellos. Que eso es burocracia. Pero el vínculo ya está formado. Y estando yo allí, el vínculo está. Y la puerta está abierta. Lo que pasa es que tenemos que especificar bien las líneas en que vamos a hacer este vínculo. Intercambio de jugadores. De ida y de vuelta. Intercambios para practicantes del tenis. Que quieran ir allá. Mi club está abierto para emitir licencias federativas para el que quiera federarse por mi club. O ir a jugar equipos. O entrenar. Bueno, la formación del profesorado. Que es un punto que hablé en la charla que es muy interesante. El curso de instructor regional de tenis por la Federación Andaluza de Tenis. Que son tres días. Que lo puede hacer cualquier profesor que vaya allí a pasarse unas vacaciones. Dedica tres días y saca una titulación. Y que le sirve para el ámbito regional, provincial, incluso nacional. Y además se trae un mérito de un país extranjero con el aval de la Federación Española de Tenis. Como vellense te agradezco que te hayas tomado la molestia por venir. Por compartir lo que te has enriquecido culturalmente allá en el viejo continente. Y es un placer eso. Ver que los lazos se mantienen a través del tiempo. Sí, se mantienen. Pero hay que mantenerlos vivos. Si no se mueren, se duermen. O no se mueren, se duermen. Después uno tendrá que despertarlos. Pero sí, está vigente y lo vamos a mantener vigente todo el tiempo que haga falta.